El tema es que yo conocí a un chico y no se llamaba ni Joe ni yo y tenía tres hermanos que no tenían nombres, siempre se lo agradecí mucho por cierto y de hecho ese amigo no existía, con lo cual estoy altamente agradecido a ese chaval porque nunca me ha dado ningún rompedero de cabeza y me ha servido para hacer un vídeo, mira tú que viene